Pero lo que voy es que necesitan 22 planetas y deben tener 11. O sea, planetas no sistemas. O sea, yo creo que recordad que si les volvías a todos durmientes, que podías quedar con ellos. No profundizé en cómo van los fulanos esos, así que no sabían cómo va. ¿Qué estábamos haciendo aquí? ¿Rejuvenecer o defender? Eh, el rejuvenecer. Que era lo de resucitar a los perdidos. Ah, vale. Pero empezar alto es lo que viene. Así que por eso no te preocupes. Estamos desocupados, Kerr. Y quiero estar desocupado porque... porque no quiero gastar. Estábamos... Ah, habíamos hecho llegar todos. Venga. Sí, claro. Siempre guardamos ahí. Operaciones de hackeo. Me dice que tengo operaciones de hackeo sin raíz. Es que tampoco quiero hackear. ¿Quieres que te diga? Vale. Ahí está la misión. Vale. Vale. Rejuvenecedores. Vale. 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 Tengo uno al lado de mi zona. Otro que también está cerca de mi zona. Hay uno... A... Cerca de la parte central, al lado de la Guardia de los Piratas. Vale. Vale. El más problemático va a ser el que está al lado de la capital de... de los Bodjani. Qué clásico. Y por tu zona no hay nada. No veo ninguna marca. Vale. Vale. A ver, dónde tengo las naves. Esto es Bejimo. Ah, pero los Bodjani están con los otros, ¿eh? Está con nuestra facción. Sí. Vale, bueno. Los otros y los Bodjani. Cerca de la parte central. Terce. Pues mejor. Porque si tengo yo dos cerca. Y... Dos Bodjani y otro... Un, los, los... Ahora que? Ah no? Bueno entonces este de aquí y luego el de acá Lo que no sé muy bien es dónde están el resto de mis flotas, pero bueno Y tú por tener a los tíos en el santuario, ¿recibes cosas del planeta? Si Luego te voy a usar para experimentar Qué putada ¿Qué pasa? Nada, que pasé al lado de una zona que tenía Ah, da igual Ah igual Igual puedo hacer un ave un poco más rápido A ver No lo puedo cambiar Ah, mi cozo con pozo, pero bueno, iré así igualmente Algo Vale explorar aquí Y Una aquí por ejemplo ¿No? Vale No sé que siga ahí parado Y... vale Y aquí tenemos las leyes hechas con Cristo Felicidad Felicidad Vale E E E E E E E ¿Sabes cuál es mi crecimiento por sistema o esa por turno? No De 743 Locura ¿Sabes cuánta gente creo? No, no sé ¿Cuánto generabas por turno de ciencia? No mucho, creo 540, ah no, 1394 Vale En breve va a ser mucho más Porque voy a hacer el Instituto de Realidad, jefe Que me da un 40% extra Cosa buena Aquí no puedo bajar Vale Y aquí Ahora aquí sí que puedo cambiar esto No sé No sé Vale, da igual Había una especie de dibujo aquí, un poco raro, pero Estaba marcando que estaba gastando dos reliques cuando gastaba uno No sé por qué Vale No sé por qué Ah No, no sé por qué ¿No sabes por qué qué? Los Reborn, que nos dieron la paz No, se lo obligo yo Ah, vale Vale Eso explica cosas Vale Dije, mira Mala suerte Aquí mando yo Aquí manda mi Raúl Vale 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 Y la idea es que tenemos que ir a... Vale Yo voy a ir a 3 Y hay que mantenerse ahí Creo que son 7 turnos Antes de que los otros estén 7 turnos en ellos O sea, que voy a tener que hacer flota Lo estás diciendo Si se encarga del que está al lado de Aerologium De la capital Botjani y los Botjani Que esperemos que sí Vale, si le hagas el mapa Donde está el icono de los Botjani Sí, sí Ya, ya, ya Dije Que esperemos que sí Vale Ah, guay Guay, guay, guay Encontré otro lado de mi zona también Al lado... Es que a mi lado no hay ninguno, ¿verdad? Pues creo que son todos de mi zona El que está donde los Imperiales Que voy a ver si lo pillo yo Porque está al lado de unos Piratas Y el de los Botjani O sea que Lo veo fácil, la verdad Al lado de los Piratas Eh... Dobrini, ¿lo ves? Dobrini, espera que lo estoy buscando Dobrini, sí, lo veo Vale, pues a la izquierda Hay uno Sí Entonces es ese El que está al lado de la capital De los Botjani Y luego en mi zona tengo Uno al sur de K Ah, vale, ya lo estoy viendo Está oculto, vale Uno al lado de Zetus Así van cuatro Y Virtus cinco Que son los que son Así que bastante fácil La máquina no suele priorizarlo Así que casi seguro que ganamos Cuando quieras No, espera que estoy haciendo una cosa importante ¿Eh? Estoy haciendo una prueba Voy a revisar el resto de misiones que tenía Tenedores de vaporación No Esto va a ir No, va Crank Ah, sí, en general Crank Correcto He vaciado Crank Este sistema O sea, este turno Metiendo todo Durmientes O sea, tengo 31 durmientes De 35 de opulación De ellos Y sí que ver Eh Si he conseguido Cuatro Cuatro No he conseguido Linar Vale, cuatro De población de golpe No está mal No está mal No está mal No está mal El Empire No va a tolerar esto Templo ¿Qué es esto de los templos? Eh, en mis planetas En Kotshap Sí, en los planetas Es con lo que hago Que la gente Venere a los perdidos Y de paso Me da felicidad No Joder Vale 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 Si es que no tengo No sé Vamos a grana Ah, que es de construir De lento Vale Ahí llevo en tres turnos Y aquí voy a tardar algo más Vale Vale, eso está A ver que Este es Regulus Regulus es el que tenía por acá Sí Era este Vale Vale Ahora esto está Uy, guay Entonces Ahí está Efectivamente Aquí tiene que haber más cosas ¿Cuáles son los imperiales? ¿Los aranjas, no? Eh, los verde claro Ah, los verde claro Vale Vale ¿Los aranjas, no? 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 a lo mejor a lo mejor puede hacer una cosa que la capital vale vale a a a ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Sí, regresar aquí a esto Esas son las tuyas ¿Lo qué? Resonante Sonora ¿Cómo? Una nave tuya se llama Resonante Sonora Podría ser Vale, ok No me sé los nombres de todas mis flotas, espera que reviso No pasa nada, no Una que está en Jamal No, no me suena Las mías se llaman todas Cómplices algo Las flotas ¿Dónde dices que está? Nada, nada Ya, ya he huido de ahí Así que No pasa nada Nada, que simplemente que creo que tengo que mejorar mi Concealment Vale Vale, esto va correcto El Concealment no me acuerdo lo he usado Era un módulo pero no me acuerdo lo cual ¿Estás de apoyo? Sí, 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 estoy buscándolo Tienes un buscador maravilloso Igual ya lo tengo Espérate No, no me acuerdo ¿Cómo sería en castellano? No sé si encubrimiento o algo así. Sí, algo se me sabe, encubrimiento. Va a estar por aquí arriba, ¿verdad? ¡Vale! Sí, está aquí. Ya lo encontré. Voy a pasar a mi siguiente objetivo. Vale. Aquí. Lo siento, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? El Empire no tolerará esto. Hombre, al fin. Ya se me acuerdo al 100% de herramientas. Cómo recorreros a ver qué puedo hacer aquí. Igual simplemente el 100% de lo que puso ese sistema para ti No creo Y a lo mejor incluso deja de contarles Mira en los puntos de victoria de Supremacia Te pone algo Voy a buscar Eso estaba en ¿Dónde estaba eso? Aquí En la primera pestaña Cuando vas al F1 tienes ahí victoria ¿Qué debería de poderme? ¿Cuánto tienes? Ahora mismo en nuestra alianza pone que vamos de primeros Ah no, espera, no Supremacia Es... Conquista Bueno, primero Bueno, que tenemos 13 controlados Uno, dos... ¿Qué coño? Yo tengo aquí Yo tengo 6 Yo tengo 7 Vale Pues ahí están los 13 Vale, pues es que no es el caso O sea, los dormientes no me dan El control del planeta Eso sí Hay una cosa muy graciosa Que es que los puedo hacer explotar Todavía no Pero puedo hacerlos explotar Ah, y te parece poco eso Hombre... A ver, es gracioso Es gracioso Les juego a toda la población Básica No puedo hacer nada Solo reventarlos Tengo 46 dormientes Me están dando 150 de tal Un poco de todo Me están dando La verdad Ya sé lo que iba a hacer ahora Joder Tengo 42 dormientes Ah, pero... Merda Un momento Así de amigas Correcto Porque requiere entrar 4 Bueno, no puedo permitir quitar 1 O igual Mejor aquí Es que eso tampoco me da nada Uy, hasta Su, su Se ve Ya que por dónde Estoy en fondos comerciales Ya con los S-i-Fu Oh, guay Es muy gracioso Ahora tengo que empezar Enverte yo en ellos Y ya con los S-i-Fu 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Me da un edificio... No, ni siquiera. Me da una mejora de imperio que duplica los efectos de las reliquias asignadas para potenciar recursos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cómo no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Lo salió viendo a jugar! ¡Ah! 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 ¡Ah ah! Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. Vale. Gracias. Y tú no tienes movimiento. Así que tampoco hay mucho que hacer. Vamos a quedar investigando ahí la reliquia. Y así va todo bien. No se voy a mudar esta patilla. Gracias. 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 ¿Qué pasó? Nada. Pasó que necesito un héroe en la flota para poder hacer lo que estaba intentando hacer. Si no, no cuenta. Si no, no cuenta. Si no, no cuenta. Lo que tiene que leer. Lo que tiene que leer. Vale. Pues así tardaré un poco más. Voy a tener que movilizar a los héroes y eso no me suele gustar demasiado, pero bueno. Lo que tiene que leer. Gracias por ver el video. Greetings. Your hospitality is appreciated. Hmm. 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 We're happy you have agreed to the deal. We are at war. You test my patience, cunt. The Empire will not tolerate this. Hmm. 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Vale.